Hoy te voy a contar todo lo básico que debes saber sobre el mundo de la inversión. ¿Qué es? ¿Qué opciones hay? ¿Por dónde empezar? Y además al final del vídeo te contaré cómo lo estoy haciendo yo. Así que, empezamos. En vídeos anteriores hemos hablado de cómo ahorrar dinero, así que si estás viendo este vídeo voy a asumir que ya tienes una situación financiera estable, tienes ahorros, y si no es así, no sé si deberías estar considerando la inversión. Te recomendaría que antes te centraras en ahorrar y tener un buen colchón. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es esto de la inversión? Pues consiste en utilizar el dinero de modo que te dé una rentabilidad. Es decir, que tú tienes un dinero, lo metes en un sitio, y al cabo del tiempo se convierte en más dinero. Pero también debes saber que con toda inversión hay un riesgo. Puede ser que ganes dinero y también puede ser que lo pierdas. Entonces, a lo mejor te estás preguntando, ¿entonces por qué debería considerar invertir si hay este riesgo de que yo pierda dinero? Pues esto es porque hay una cosa que se llama inflación. Básicamente, todo se hace más caro con el tiempo. Hace 10 años, los alquileres eran más baratos, la gasolina era más barata y hasta el iPhone también era más barato. Y por cosas de la vida, al final, todo sube. Y de hecho, los gobiernos miden la inflación. En España hay el índice de precios. Y los últimos años hemos tenido una inflación, una subida de precios, de cada año entre el 1 y el 6%, más o menos. En países como Argentina es una locura y los últimos años han llegado como a un 100%. Es decir, que las cosas valían el doble de un año al otro. Y esta inflación lo que implica es que, con el tiempo, tu dinero pierde valor. Si tú hace 10 años tenías 1.000 euros en el banco, pues podías ir y te comprabas como el mejor iPhone del momento y además te podías comprar como, no sé, 1.000 naranjas. Hoy, si tú tienes 1.000 euros también en el banco, con estos 1.000 euros te compras un iPhone. Y tampoco el mejor iPhone que hay ahora mismo. El mismo dinero, cuando miras qué cosas te puede comprar, ha perdido valor en el tiempo. Entonces imagínate, durante los próximos 40 años, poco a poco todo será más caro. Pero tú hoy tienes un dinero en el banco que planeas dejarlo ahí. Pues en 40 años este dinero te comprará muchas menos cosas de las que realmente puedes comprar hoy. Técnicamente diríamos que estás perdiendo poder adquisitivo. Y entonces aquí es cuando invertir es muy interesante. Porque si cada año todo se vuelve un 1% más caro, pero luego tus dineros que tienes invertidos cada año crecen un 1%, pues tú estás como igualando la inflación. Entonces no pierdes poder, creces igual que los precios. Es más, si invirtieses bien y ganaras un 2% en tus inversiones, significaría que estás ganando a la inflación. Y además de no perder poder adquisitivo, estás ganando dinero. Y es por esto que, una vez tenemos estabilidad y estamos dispuestos a asumir riesgo, puede ser interesante buscar alguna manera de invertir para ganar a esa inflación. Perfecto. ¿Y ahora en qué invertimos, crack? La pregunta que te haces ahora probablemente es ¿Vale? ¿Y en qué invierto? ¿Qué es esta cosa que hará que yo gane dinero con mi dinero? Y aquí hay como dos maneras de verlo, un poco simplificado. La primera opción. Puedes invertir en algo que suba de valor. Imagínate que tú hoy tienes 1.000 euros y te vas a comprar una obra de arte, un cuadro, que crees que es de un autor muy bueno que en unos años se habrá revalorizado un montón. Y tú en 40 años, esa obra de arte que compraste por 1.000 euros la vas a vender por un millón, porque ahora este tío es súper famoso. Aquí has hecho una buena inversión. 1.000 euros lo has convertido en una cosa que con el tiempo te ha dado un millón de euros. Y hay gente que busca invertir de este modo en distintas cosas. Pues en obras de arte, en coches de lujo, en pisos también. Tú ves una zona y dices, yo creo que en el futuro aquí habrá mucho movimiento, será una zona muy guay, habrá mucho turismo. Y hoy compras un piso, esperando que en unos años lo vendas por más dinero. De hecho, aquí en España hubo una crisis muy importante porque la gente empezó a fliparse un poco con esto y no terminó muy bien. Y también con el bitcoin, por ejemplo. Mucha gente compraba bitcoin con la esperanza de que subiera un montón y en unos días, en unas semanas, lo vendiese por muchos más euros. Pero bueno, naturalmente aquí hay un pequeño detalle que lo hace difícil, que es que no sabes. ¿Qué es lo que subirá? Esta obra de arte a lo mejor sube mucho o a nadie le importa. Este piso igual, el bitcoin no sé qué pasará. Las inversiones son así. Hay incertidumbre y siempre te estás arriesgando. Pero en resumen, esta es nuestra primera opción. Invertir en una cosa que en el futuro valdrá más dinero. La segunda opción es invertir en cosas que de manera recurrente te van a ir dando dinero. Imagínate que tú decides invertir y te compras un local en la playa. Y si lo alquilas a una gente que tiene una heladería y ellos cada mes te van pagando 500 euros de alquiler. Y tú, pues cada mes te llegan 500 euros porque un día te compraste ese local. Luego en el futuro puede ser que lo vendas y valga más precio este local o menos, pero tú ya te has asegurado que durante los meses has ido teniendo unos pequeños ingresos recurrentes. Tenemos el ejemplo de nuestro local en la playa. Mucha gente hace esto con pisos que luego alquila a familias para que vivan ahí. Y también se puede hacer con acciones de empresas que puede ser que te den algunos beneficios. Este es un tema súper interesante. De hecho, invertir en empresas es bastante común. Así que voy a buscar un poco de agua y te cuento un poco más. Empecemos por el principio. Una acción es una parte de la propiedad de una empresa. Y cuando tienes una acción, pues es bastante guay. Te permite hacer distintas cosas. Por ejemplo, puedes votar en ciertas decisiones de la empresa como propietario. Obviamente, cuantas más acciones tienes, pues más votos. También puedes recibir parte de los beneficios de esta empresa. Obviamente, si tiene beneficios y si deciden repartirlos entre los propietarios. Esto es lo que se le llama repartir un dividendo. Y también puedes vender tus acciones si un día ya no las quieres por cualquier motivo. Y comprar y vender acciones no es muy complicado. Hablas con tu banco y se puede gestionar. Entonces, si nosotros queremos invertir pero vamos súper perdidos, no sabemos si una obra de arte, un piso, unas acciones... Las acciones pueden ser una buena elección. Imaginemos que tenemos 10.000 dólares y decidimos que invertiremos en Nike. Ahora mismo nos podremos comprar pues 100 acciones de Nike porque cuestan como unos 100 dólares más o menos cada una. Pues si Nike tiene un año bueno y ganan dinero y este dinero deciden repartirlo entre los propietarios, a nosotros nos tocaría parte de ese dinero. Eso nos empieza a recordar ya, ¿no?, a este tipo de inversión que nos daba un dinero recurrente. Si yo tengo acciones de Nike y cada año ganan dinero, yo cada año puedo ir recibiendo un poco de dinero por mi inversión. Además, nosotros también podemos creer que Nike es una empresa solvente, innovadora, estable y que en unos años seguirá creciendo y esas acciones que tenemos valdrán todavía más dinero. Puede ser que en unos años estos 10.000 dólares de acciones que tenemos las podamos vender y nos den 15.000 dólares. Pues hemos conseguido el otro tipo de inversión que decíamos también. Hemos invertido en una cosa que con el tiempo su valor ha subido. Por esto invertir en acciones es muy interesante. Nos beneficiamos de los dos tipos de inversión que decíamos antes y además no hace falta mucho dinero para empezar a invertir en acciones. Llegados a este punto, la pregunta del millón es, ¿vale? ¿Y de qué empresa compro acciones? Y aquí está la gracia, que es que no lo sabes. Siempre te tienes que arriesgar cuando vas a invertir. Hablemos un poco más de qué estrategias tendríamos. La primera opción sería ponerte a estudiar muchas empresas, ver cuáles son sus estados financieros y sus dirigentes y si son innovadoras y cuáles son sus competidores y qué sectores están. Y al final, después de mucha investigación, tú dices que ok, me he informado mucho y creo que Nike es una buena empresa donde debería invertir. Pero este método no es ideal. Requiere de mucho tiempo y conocimiento llegar a entender todo de una empresa y aún así, empresas que puede parecer muy obvio, como yo que sé, Apple, ¿no? Son innovadores, tienen dinero. Al final en la historia hay muchos casos de empresas que parecían la leche, como Nokia o Blackberry en su momento y con el tiempo hemos visto que no han acabado tan bien como podíamos pensar. Por mucho que lo parezca, nunca estás a salvo del riesgo. Tendrías entonces la opción número 2. En vez de elegir una empresa, pues eliges que invertirás en unas cuantas. Diversificas y decides que invertirás un poco en Nike y un poco en Adidas también y luego un poco en Coca-Cola y un poco en Apple. Y con suerte, como tienes unas cuantas, pues si a una le va mal pero a otra le va bien, tú al final sales ganando. Y de hecho, hay grandes inversores que lo hacen así. Warren Buffett es de los más conocidos y de hecho, puedes ir a internet ver su porfolio y ves literalmente que él tiene invertido pues en Apple, en Coca-Cola, en Visa, en Mitsubishi y con esto, tú ya no te la juegas a una empresa, te la juegas a unas cuantas. Pero aún así, tienes que hacer este trabajo un poco de elegir cuáles son esas cuantas empresas. 5, 10, 20... Esto requiere trabajo. Pero de hecho, todavía podremos ir un paso más allá para minimizar este riesgo para diversificar un poco más. Todas estas acciones se compran y se venden constantemente en la bolsa. Y para entender qué está pasando en el mundo con las acciones, hay los índices, que son como grupos de acciones para entender ciertos movimientos. Por ejemplo, en España tenemos un índice que se llama el IBEX 35, que son las 35 mayores empresas en la bolsa española y ahí te puedes encontrar pues Telefónica, el Banco Santander, Inditex, Repsol, las grandes empresas de España. Con este índice sabemos que si sube el índice es porque a las empresas españolas les está yendo bien y si el índice baja significa que a las empresas españolas les está yendo mal. Y hay un montón de índices. A mí uno que me gusta mucho es el Nasdaq 100, que son las 100 grandes tecnológicas de Estados Unidos. Y ahí te encuentras pues Apple, Amazon, Google, Meta, Tesla, Microsoft... Todas estas están metidas en un índice. Pues nosotros a la hora de invertir podríamos decir que jolín, escoger una empresa es muy complicado. Escoger unas pocas empresas sigue siendo muy complicado. Pero yo creo que las tecnológicas americanas, así en general, pues que les va a ir bien, que son como un buen sector donde yo invertiría mi dinero. Pues tú podrías invertir en el Nasdaq 100 y comprarte un poco de las 100 acciones que hay ahí. De modo que a ti te da un poco igual si le va mejor a Apple o a Microsoft, a ti te interesa que en general a las tecnológicas americanas les vaya bien. Y esto puede parecer como muy obvio y una súper buena inversión, pero siempre hay riesgo. Si yo qué sé, se cae la red de internet mundial o explotan las principales fábricas de microchips, podría ser que el sector tecnológico sufriera un montón y tu inversión se fuera a la mierda. Tú nunca estás a salvo del riesgo. Pero bueno, con esta estrategia estarías diversificando un poco más, intentando minimizar el riesgo y de hecho te lo podrías hacer tú manualmente ir y te compras un poco de las 100 empresas o también hay plataformas en internet que ellos te gestionan invertir el dinero no exactamente en cada sitio. Así es como lo estoy haciendo yo, de hecho, entonces me voy a poner cómodo y te cuento un poco más. Bueno, volveremos un poco aquí porque con tanta información nos vamos a volver locos. Hay empresas que te permiten invertir en un fondo indexado, es decir, tu dinero replica uno de estos índices que decíamos antes. El IBEX 35, el NASDAQ 100, hay un montón. Hay muchas diferentes, cada una con sus ventajas y desventajas. Yo utilizo una que se llama Indexa Capital y el proceso de utilizarlo es realmente muy sencillo. El primer paso fue, bueno, el primer paso fue hace muchos años empezar a ahorrar, estudié una carrera de económicas y al final decidí que creía que era mi momento para invertir. Pero el primer paso con la plataforma fue hacer un cuestionario donde ahí ven la tolerancia al riesgo que tiene cada uno. Ahí respondí a unas preguntas y vi que tenía muy poca tolerancia al riesgo, es decir, mi perfil es bastante conservador y la plataforma me sugirió que invirtiese en unos ciertos fondos donde seguramente minimizábamos el riesgo. Ni me arriesgaba a ganar mucho dinero ni tampoco a perder mucho. Y yo pues me fié de su criterio y transferí un poco de dinero para que se empezara a invertir. Y de hecho, mi dinero se divide ahora mismo en la mayoría, está en un índice que hay empresas de países desarrollados, aquí pone que es Estados Unidos, Europa y Japón. Luego otra parte está en empresas de economías emergentes como Brasil, China o la India. Y finalmente tengo una parte también que está en bonos de gobiernos. Y aquí lo importante para mí es lo conveniente que es. Yo lo único que hago es aportar dinero cada mes y ellos ya de manera automatizada se encargan de invertirlo exactamente en cada fondo. Yo no sé nada más que lo que invierto y luego en la plataforma puedo ver si voy ganando o voy perdiendo. Llevo unos meses utilizándolo y la verdad es que estoy contento. Cada mes se manda un poco de dinero de manera automática y se va invirtiendo. Pero obviamente no todo es de color de rosa. Como puedes ver, empecé perdiendo dinero. O sea, yo transferí dinero, se invirtió y vi que empezaba a bajar. Pero ahí es cuando tienes que tener la mente fría y pensar que inviertes a mucho largo plazo. Al menos en mi caso. Es más, si miras la gráfica, o sea, he perdido en dos momentos. O sea, mi inversión se recuperó, luego volví a bajar. Porque ya te digo, es que el riesgo siempre está ahí. Es que yo estoy asumiendo que puedo perder parte o todo mi dinero con esto. Y además, como todo en esta vida, aquí hay impuestos y costes asociados. Yo he hecho una inversión que si luego cuando yo retire mi dinero he ganado dinero, tendré que pagarle al gobierno una parte en forma de impuestos. Y además, hay unas comisiones. Naturalmente, no esta plataforma te hace unas gestiones, no trabajan gratis, así que hay que pagar unas comisiones. A mí ahora mismo, de hecho, no me están cobrando comisiones porque utilicé el link de un amigo y creo que nos dieron a los dos en plan como 10.000 euros gestionados gratis o algo así. Entonces, me estoy beneficiando de eso. E Indexa Capital no patrocina nada de este vídeo. Pero yo he visto que también tengo un enlace para referir a amigos y os lo voy a dejar abajo en la descripción y si te quieres apuntar con eso, pues también vas a conseguir que te gestionen los primeros dineros sin nada de comisión. Y esta es la manera que elijo yo porque ya tengo mis ahorros por separado y porque quería minimizar el riesgo, quería simplificarlo y esta me pareció una buena opción. También te diré, no te líes a invertir porque un tío en su comedor te ha dicho lo que es una acción y que utiliza una plataforma. Infórmate, habla con tu gestor o con quien creas que tienes que hablar y si es un buen paso, toma tu decisión. Pero no quiero hacerme ahora responsable de la situación financiera de nadie. Pero creo que tener este conocimiento financiero es muy interesante, ¿no? Y saber que invertir puede ser una buena opción para ti si ya tienes unos ahorros y estás preocupado por la inflación. Hay diferentes maneras, como hemos visto, ¿no? Cosas que subirán de valor, cosas que te van dando unos ingresos y las acciones que pueden parecer un poco complicado o un mundo un poco oscuro para alguna gente pueden ser una buena opción. Siempre recordando que no estás a salvo del riesgo. Si has visto este vídeo y no tienes ahorros, pues no sé por qué has llegado hasta aquí y yo te lo agradezco, pero este vídeo te puede servir. Aquí hablamos de cómo ahorrar, consejos, cómo gestionar las finanzas. Creo que te puede interesar. Y si no, también te puedes suscribir al canal para encontrar vídeos similares y no perderte los futuros vídeos. Adiós. 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 Adiós.